Gracias por acompañarnos y bueno nosotros vamos a hablar de seguridad ciudadana, esto que no debemos dejarlo nunca, que involucra a todas las instituciones y más aún porque hemos visto distintos casos que se han registrado en nuestro país y que ha sido muy útil obviamente el tema de las cámaras de seguridad. Esto ya se convierte en parte del trabajo que realizan en tema de seguridad ciudadana, en tema de poder identificar los datos, los hechos que se han ido registrando en nuestro país. Y bueno a partir de ello también recordar en qué está el proyecto BOL 110, este proyecto grande que está implementando el gobierno en una primera etapa en La Paz y la Ciudad del Alto y ya más adelante en el resto del país. ¿Qué significa? ¿Cómo está? ¿Cuál es el avance? Y precisamente está con nosotros el viceministro de seguridad ciudadana Wilfredo Chávez en los estudios. Viceministro bienvenido, es un gusto. Buenas noches Gabriel, un gusto estar con ustedes y pues a las órdenes para las consultas. Viceministro, esto lo hemos venido hablando desde el año pasado recuerda, el BOL 110 se va a implementar, vamos a tener cámaras de seguridad, vamos a hablar de tecnología y de verdad cuando empezamos a hablar de la lucha contra estos delitos, la policía no puede estar al margen de este tema de tecnología. No, obviamente que no, la idea ha sido justamente de implementar tecnología en la policía boliviana objeto de que a través de las cámaras de videovigilancia, de identificación facial, cámaras de identificación de placas vehiculares, un sistema de botones de alerta ciudadana o de pánico como quiera llamarse. También se va a implementar tecnología en cuanto a la compra de patrulleros inteligentes, manillas electrónicas, es un conjunto de handys de última generación, los radios de transmisión real, el taxi seguro, son una serie de elementos que está incorporándose a partir del proyecto BOL 110. Efectivamente, estamos en la etapa final de la primera fase del proyecto, en el mes de octubre se va a entregar sin duda alguna la infraestructura del gran centro de control y monitoreo acá en la ciudad de La Paz, que comprende La Paz y la alta es la primera fase. Y en la segunda fase es el resto del país, seis ciudades más, que junto a otras dos o tres ciudades que cuentan ya con sistemas de seguridad de cámaras, se van a integrar todas al BOL 110, para tener un sistema completo de monitoreo y control de las cámaras de videovigilancia que hemos adquirido como gobierno nacional y también han adquirido algunos municipios. Van a estar integradas, ¿no? Totalmente integradas, en tiempo real todas. Lo que estamos haciendo es un sistema de avanzada tecnológica bajo el modelo de Smart City, ciudades inteligentes que se ven en otros países, lo que permite que la población esté tranquila, lo que permite que identifiquemos al delito en el momento que está suscitándose que vengamos al delito, o que permite que identifiquemos a personas peligrosas circundando por, qué sé yo, centros, colegios, centros de abasto, hospitales, en fin, ¿no? Entonces tenemos un sistema que va a funcionar ya en breve. Estimamos que, les decía, en el mes de octubre, empezar a arrancar con el BOL, hasta fin de año implementar absolutamente la primera fase y la segunda fase que se ha firmado hace unos días atrás en diputados, ya la ley que aprueba el convenio de préstamo que nos hace la República Popular China, va a ser, esperamos los siguientes días también aprobada en el Senado y se ha promulgado con el hermano presidente, ¿no? Entonces va a ser una alegría nuevamente para la seguridad del país, puesto que con este sistema estamos completando un anhelo centenario, poco más, todos hablan de seguridad, ¿qué se hace? Pues estamos haciendo bastante y el proyecto va a dar resultados interesantes a corto plazo. Tengo muchas dudas. Primero, para ir poniendo en contexto, son cámaras de videovigilancia, estamos hablando de una cantidad en específico, ya se tiene infraestructura, porque me decía, no solo son cámaras, sino todo lo que significa la administración de las mismas, ¿no? Las cámaras, en realidad tenemos un sistema de videovigilancia con instalación de cámaras en la ciudad de La Paz y El Alto, que se integran de la siguiente manera, vamos por El Alto y en números, el presidente ha conseguido la donación de cámaras de la República Popular China, que se han instalado 270 en la ciudad de El Alto y 250 en La Paz. Esto no tiene que ver con el bol, pero se va a conectar al bol. Luego, El Alto lo hemos dado, lo estamos dando con el bol, en la primera fase, 250 cámaras más. Y luego lo vamos a dar con la segunda fase, El Bol, 150 más. En total, 670 cámaras que el gobierno nacional destina para la ciudad de El Alto, para la seguridad de los humanos de El Alto. 670, ¿sólo para la ciudad de El Alto? Sólo para la ciudad de El Alto. Luego el proyecto en la primera fase y más la donación de China. Luego el proyecto es ambicioso, en La Paz estamos haciendo, en la primera fase, igual dando cámaras de seguridad, se ha dado también la donación de China, 100 cámaras, porque La Paz tiene ya felizmente una cobertura ya más amplia de cámaras, de inversión que se echa por el municipio. Pero en todo caso, estamos reforzando con 250 cámaras en total, entre el bol y la donación de China, que es un dato muy importante, reforzamos la seguridad de La Paz. Pero también, ¿a qué se suma esto? Las cámaras no tenían ningún sentido, no están interconectadas en tiempo real, y por tanto necesitan conectividad y la red de flujo de datos. Es decir, que se sepa que está haciendo muy las flores, que pasen la escuelo de Ávila, hacemos el zoom y vemos qué está ocurriendo ahí. Y en tiempos real, ¿dónde vemos esto? En un centro de monitoreo. ¿Administrado por quiénes? ¿Cómo se llama? Por la Policía Boliviana y algunos agentes civiles que por especialidad se van a incorporar. El centro de control y monitoreo, de comando y monitoreo, está en la final Villalobos, para que la gente un poco se ubique, en la ciudad de La Paz. Son 3.000 metros más o menos de construcción real que hemos realizado. Esa construcción tiene diferentes niveles, en los cuales la gente, los personales de policía son 120 personas que por turno van a trabajar, 24-7 todo el tiempo, cosa que atendamos los servicios de salud, de emergencia inmediata, rescates, en fin, el tema de bomberos, ya tenemos hechos de tránsito, ya tenemos lo que es la función policial como tal. Ahora integramos todos los sistemas solo bajo el 110. La gente, las personas, solo marcan el 110, en el centro de comando se recibe la llamada y se activa evidentemente el operativo. Otra, si las cámaras detectan y se hace el zoom, se ve un movimiento sospechoso, igualmente se seporta al patrullero que está cerca, para eso estamos comprando patrulleros inteligentes, con conexión y tiempos real, y se apersona al lugar, de inmediato, en el cuadrante que esté circulando bajo el sistema de policía comunitaria. ¿Qué hemos hecho antes para esto? Se ha hecho una georefrenciación del delito. ¿Qué quiere decir? Los lugares donde más proclives al delito, la policía boliviana ha identificado dónde deberían ir las cámaras, dónde son los lugares más sensibles para poner las cámaras, y de esa manera conectar las cámaras con las patrulleros que van a estar circundando la zona. Inmediatamente, de manera rápida, se va a acudir al llamado o se va a acudir por la alerta a la cámara, para que la gente esté tranquila. ¿Qué queremos, Gabriela? Queremos liberar espacios grandes de la ciudad totalmente del delito, y esto se puede. Se ha hecho en Ecuador, hace un poco tiempo atrás estuve ya un día, pero pude ver el centro cómo funciona. ¿En la región ya se ha implementado? Se ha implementado en Ecuador, en Ecuador, se llama el EQ911. ¿Con la misma característica? Parecido, en realidad el sistema es básicamente el mismo, Smart City, lo que se ha hecho es empezar por la capital de las ciudades importantes del Ecuador, y han logrado rápidamente liberar varias zonas grandes, históricas, turísticas y de afluencia de gente, centro, digamos, el Prado, en La Paz, Francisco, qué sé yo, o en el alto de las zonas centrales, la Ceja, la Juan Pablo, en fin, liberar totalmente del delito. ¿Cómo se hace esto? Con una videovigilancia, con gente capacitada para esto, la policía, con gente joven normalmente, se alerta del delito, y el cuadrante, el patrullo circulando, si hubiera delito a esa persona, si se escapa de una cámara, esta otra, y esta otra, no puede escapar. Entonces empezamos a liberar zonas del delito, es un sistema que funciona. Ecuador está en segundo lugar en seguridad a nivel de la región, el primero es Chile, que tiene un sistema parecido ya de mucho tiempo atrás, el tercero es Bolivia, al momento, sin este sistema. Con el sistema que queremos implementar, y que lo vamos a hacer, de hecho, hasta este fin de año, queremos ser el primer país en seguridad hasta el año 2020. ¿Qué indicadores se ven para ver el lugar que tienen los países? El indicador más importante es el índice de personas muertas, asesinatos que hay o muertos que hay en el país con relación al delito. Tenemos un tercer lugar, es un indicador, digamos, razonable, el latinobarómetro establece justamente este parámetro, queremos mejorar las condiciones, tenemos grandes desafíos, queremos socializar el BOL 110, hay una etapa de implementación, inclusive que se va a presentar a los medios por el ministro, obviamente, en su momento, en los días más, para que los medios nos preparemos, preparamos a la sociedad, para que ya nos acostumbramos solo a volver a disquear el 110, antes de disquear, ahora es marcar el 110, y de esta manera que la población ya esté atenta a la selección inmediata que va a tener su policía, su seguridad, sus bomberos, su ambulancia para su atención inmediata. Es que todo tiene que estar conectado, porque si lo estamos revisando, tendría que haber una acción inmediata. ¿Hay un presupuesto, ese ministro, para todo esto? ¿Se va a fortalecer la policía en ese sentido? Sí, el gobierno pone la tecnología, las cámaras, todo el equipamiento, y la contraparte la dan las entidades autónomas, las alcaldías. Para ello se ha hecho una etapa de acercamiento y cierre de convenios con diferentes entidades autónomas, desde hace dos años atrás se han mandado las invitaciones, se ha cesado con La Paz, muy bien, con el municipio de La Paz, y en el alto hemos tenido, desde la donación china, ya se ha cesado hace poco, finalmente el acuerdo, y estamos esperando a cesar unos días más el acuerdo ya de esta segunda, la primera fase del BOL y la segunda fase más. Entonces estamos avanzando con ellos y luego a nivel nacional ya nos hemos adelantado para la segunda fase del BOL con Santa Cruz, con Guarnes, con Trinidad, con Covig y con Noruro, que son los municipios que van a recibir también al BOL 110. La tecnología que estamos trayendo son cámaras de punta, de alta tecnología, de gran capacidad de almacenaje, entonces que es lo que nos permite garantizar que funcione el sistema y ese acercamiento ha sido algo complejo, porque implica que también deben poner contraparte para la instalación de las cámaras, los postes, el aterramiento, son varios, además los costes que implica el rujo de datos. En La Paz en gran medida tiene un sistema propio, entonces se evita ese coste, han implementado su propia ZED. Sería lo deseable para todo el país que cada municipio tenga su ZED y de esta manera evita los costes que importa pagar a una empresa que transmite datos, cualquiera de las que hay en el sistema son tres, entonces yo creo que ellos tienen que ver su costo-beneficio, pero en todo caso es que garanticen que haya la conectividad. Es una inversión que se hace por seguridad y hace un proyecto social, creemos que realmente vale la pena por el resultado que vamos a tener. Pero me decís, esta segunda fase involucra algunas regiones del país, todavía no todas. Ya ciudades identificadas, y hemos identificado a Eter, Santa Cruz, Trinidad, Covija, Guarnes, otra vez El Alto y Oruro. Son seis ciudades que se incorporan en la segunda fase del vol 110. ¿El resto? Hemos hecho la verificación. En Potosí ha habido una gran inversión en seguridad ciudadana, tiene 270 cámaras, entonces ellos se van a conectar al vol 110 porque nuestro software lo permite. En Tarija igualmente hace tiempo atrás ya han hecho, Tarija es una ciudad más segura del país en cuanto a tecnología, y también ciudades intermedias. Esto todavía está en Bermejo, un interesante sistema que tiene igual local de seguridad. Y lo de Sucre es algo que esperemos se solucione, ellos tienen un contrato muy interesante con una empresa, esperábamos que hasta estos meses terminen, pero van a hacerlo, entiendo yo, hasta fin de año por lo menos van a terminar, y va a ser igualmente así que por inversión propia, con recursos propios, no solo IDH, ellos han invertido en seguridad, y se van a sumar todos al vol 110 a nuestro centro de comando y control, obviamente en los niveles que sí correspondan en accesos y todo, pero así le puedo decir que el país completo va a estar integrado, por eso en ese mérito a esa situación de la georreferenciación del delito también, hemos podido trabajar con diferentes municipios, en fin, autoridades de... Ha habido buena respuesta, y con eso quiero ir como que cerrando el tema, viceministro, ha habido buena respuesta de los municipios a los que se han acercado, veíamos unos conflictos, yo le decía, con la ciudad del Alto, por ejemplo, estaban viendo el tema de las cámaras, se tiene, no se tiene, esto tiene que ser un trabajo que involucre, lo decía muy bien, a los gobiernos autores. Sí, la voluntad política nuestra es una voluntad abierta, lo que hemos extrañado es que en una declaración se ha dicho que no había una cámara para el Alto, yo me he ido con los hermanos de la prensa a demostrar que las cámaras que hemos traído del BOL están ahí, y hemos demostrado en almacenes qué hemos traído para el Alto, los hermanos del Alto, y también hemos demostrado que las cámaras de la donación de China, las 270 están conectadas, entonces no nos podían decir que no hemos puesto las cámaras, ahí están las cámaras, lo que falta es ahora cesar, avanzar y cesar una vez el convenio, que espero que se hagan los siguientes días, les reitero y cerrar, entonces yo creo que ya hemos avanzado, a raíz de esas visitas que he hecho dos al Alto, hemos podido agilizar lo que nos ha hecho meses, rápidamente, estamos ya muy proactivos, entonces hay que ser así, si no provocas, creo que no funcionan las cosas, y hemos sido en eso como siempre, hay que ser ahogadas muchas veces, nos hemos ido al Alto, hemos afrontado la situación en el lugar, y hemos tenido buenos resultados. ¿En octubre estaría arrancando? Está presentando el Centro Comando y Control, se inaugura el centro, y arranca en octubre, noviembre, diciembre, vamos a hacer una etapa progresiva, ya con la paz y el Alto, el siguiente año, la fase segunda del Gol, 110, esperamos que va a ser mucho más, menos compleja que lo que hemos tenido estos meses, que han sido muy intensos, por la magnitud que tiene el proyecto, es una inversión de 110 millones, 105 millones de dólares, que se hacen las dos fases del Gol, que involucra una serie de elementos, que esperemos den el resultado que queremos. Este ministro, ha sido un gusto que nos acompañe, de verdad vamos a estar muy atentos, obviamente, porque eso se tiene que conocer, y en realidad apropiarnos del mismo proyecto, que se viene en tema de seguridad, gracias. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, nosotros vamos a nuestra primera pausa en el programa, al retornar tenemos invitados desde Cochabamba, ya volvemos.